Hoy en Opinión 51, generar un círculo virtuoso entre el centro de trabajo y los hogares de sus colaboradores es muy conveniente. Invertir en la atención a la primera infancia puede redituar entre un 7 y un 10% anual a la organización. Es solo uno de los datos y las reflexiones que hoy nos comparte Fátima Mace. La buena noticia es que aquí en nuestro país el CCE está impulsando esta política. Y hablando de buenas noticias, también hoy Regina Reyes Heroles nos comparte la intención que algunos organismos empresariales y ONGs tienen de incrementar paulatinamente el salario en México donde hoy día más de la tercera parte de los trabajos formales pagan menos del salario digno propuesto por Coparmex. Nadie vio venir a las mujeres de Huipil, así titula su columna Laura Brugés para repasar el recorrido que han hecho las dos aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México. ¿Cómo se gestó la declinación de Krill hacia Xochitl? ¿Quién sembró en Beatriz la idea de participar? ¿Hay algo que celebrar? Los estornudos chinos advierten de la pulmonía que pudiera padecer el mundo con la crisis que se avecina. Advierte Stephanie Genaro en un análisis que nos presenta y aporta datos que sustentan el temor de la oleada que se acerca en este mundo interconectado que aún no termina de reponerse del tsunami que significó la pandemia.